¿Qué es la Comunidad Regional? ¿Qué es la Comunidad Regional? ¿Qué es el problema más importante a resolver? Bueno, yo creo que hoy el lago es un problema que nos afecta a todos, si bien nosotros tenemos una propuesta concreta que es terminar con el 100% de las cloacas, que sabemos que hoy es el 70% de la contaminación que tiene el lago, necesitamos trabajar coordinadamente con todos, porque la cuenca es de todos, ese es uno de los problemas fundamentales, pero como eso todo, el turismo, si nosotros tenemos una interrelación con las distintas localidades de Punilla, el tema del turismo también va a avanzar y me parece que eso necesitamos, trabajar entre todos por problemáticas que, bueno, que si nosotros hacemos esto, todo va a andar mejor, porque está bueno poder trabajar en conjunto. Bueno, básicamente lo que se planteó hoy son lineamientos de trabajo para abordar un ordenamiento del territorio pensando en un plan de desarrollo. Como vos planteas, hablas de la sustentabilidad, bueno, la sustentabilidad de la región radica básicamente en la preservación de sus cualidades paisajísticas, naturales, los valores hidráulicos, y bueno, que todo lo que sea la urbanización que se está sentando en la región no vaya en detrimento de esos valores, ese es uno de los aspectos fundamentales. Mejorar la movilidad supone generar conectividades en la región y con el resto de la provincia que realmente sea posible, pero siempre estoy guardando el ambiente, el bosque nativo, las escorrentías, los cauces, la preservación de todo lo que son los valores, por lo cual la concurrencia de turistas es tan frecuente en esta región. Entonces, pensar para adelante en un plan de desarrollo, pero siempre mejorando la calidad ambiental de la región. Hoy se plantea como uno de los problemas centrales la situación del dique San Roque. Bueno, precisamente, el trabajo conjunto, complementario, integral, tiene que ver con el saneamiento de toda su cuenca. Y el tema de la urbanización, que es uno de los temas donde nosotros más tenemos participación, pretendemos que esa urbanización se desarrolle y tenga los servicios necesarios para no afectar todo lo que son los afluentes y, en definitiva, mejorar la calidad de la cuenca con el saneamiento del San Roque.